Están precisamente en Orlando, Florida, así que nos trae imágenes, nos trae todos los tips de qué es lo que podemos encontrar en estos parques. Isra, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias aquí. Feliz de estar con ustedes como cada semana. Igualmente nosotros, porque nosotros tenemos los tips maravillosos de lugares que queremos ir definitivamente. Y ahora, parques de diversiones. Sí, exactamente, pero es un destino increíble ir a Orlando. Nos fuimos a Orlando, la verdad es que es una ciudad increíble, que se puede estar visitando a todas las edades, ¿no? Desde que uno es chiquito, por ahí los primeros viajes a Disney, a los Universal Studios, a lo mejor ya por ahí en la adolescencia, con los amigos, con la familia. Yo creo que los disfrutas más cuando estás un poquito más grande. La verdad es que sí, hay como de todas las etapas. No, pero imagínate a alguien de nueve años, ocho, por ahí viendo al ratón, ¿no? Ah, no, claro. Viendo ahora lo de Harry Potter que está ahí. La fantasia total. ¿No? Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo imágenes. Bueno, pues Orlando la verdad es que tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer y el 80% de la gente que va a este destino va a visitar los parques. Y ahí estamos viendo imágenes de los Universal. La verdad es que es un lugar de fantasía en donde puedes convivir con tus superhéroes. Ahorita, hace año y medio, casi dos, abrieron la atracción de Harry Potter, que la verdad es una, es un fenómeno, es una locura. Volvieron a crear todo el escenario, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo de Jurassic Park. La verdad te llevan como a las, a las, a tus películas, a las películas que has visto, a los pitazos. Me imaginé ahorita, Harry Potter, ¿cómo será que vas? A lo mejor estás en la escuela, en el castillo de Howard. Entras al castillo de Howard. ¿Y los cuadros? Sí, sí, sí. Los cuadros que están platicando, estos cuadros de las famosas escaleras, la verdad es que es una tecnología. ¿El de la señora gorda? Sí, mira, ahí estamos viendo el castillo, precisamente. La verdad es que hicieron una réplica exacta a lo que vimos en las películas. Entonces, imagínate a alguien de 10, 11 años que es este fan, pues estar ahí en la biblioteca del profesor Dumbledore. Ahí estamos viéndola. Entonces, la verdad, ¿cuál de 10, 11 años? ¿Tú, yo? Bueno, no, 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 bueno, nosotros, imagínate. No, bueno, si yo estaba emocionado, imagínate, 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 Max también. Sí. No, imagínate un niño, o sea, la verdad es que el niño se la cree, o sea, el niño dice, ¿no? Y bueno, pues ahí está, la verdad es que vale muchísimo la pena esto de los Universal, se necesita un par de días porque son dos, son dos, está dividido en dos parques, digamos. Uno es como la isla de las aventuras, ¿no? Island of Adventure, en donde, bueno, pues hay como todas estas atracciones de las montañas rusas, estas que caen 100 metros a 100 millas por hora. Para todos aquellos amantes de la larida, ¿no? De la adrenalina. De la adrenalina, y bueno, y en el otro están como los simuladores estos famosos de Universal. Ahí estamos viendo, Orlando, digo, también es parques de diversiones, pero pues en la noche hay espectáculos como esto, que se llama Medieval Times. Esos que estábamos viendo, pues es una lucha como todas las noches, este, vas y recreas una cena como en la época medieval. Llegas y te sirven como tu pollo, te lo comes así a la mano. En la mesa, como de antaño. Este, pues así vas tomando, si quieres, la cerveza, el refresquito, pero entero como en aquella época. Y te transportan a un tiempo, pues como de fantasía, que la verdad para un tema familiar está increíble. Y todas las noches hay como pelea ahí entre caballeros, como en las cruzadas. Y todos los días hay un ganador diferente, así que, bueno, pues está, está increíble. Les decía que, bueno, pues Orlando se puede disfrutar en todo momento, ¿no? Cuando, pues alguien, cuando con la familia, si ya están casados. Sí, sí, sí. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, la verdad es que cuidan cada detalle, como para que todo sea una fantasía increíble. Y lo mejor es que Orlando, pues está a tres horas de aquí de la Ciudad de México. Dos horas cuarenta y cinco realmente hace el vuelo. Y mira esa caída estrepitosa. ¡Yo quiero! Se llama, se llama, se llama el Hulk, ¿no? Este, nos subimos ahí. Pues bueno, la verdad es que son caídas de más de ochenta metros. Pero no todo es así como tan, tan thriller, ¿no? De repente si alguien se quiere como subir algo un poquito más pequeña, pues ahí está lo del pájaro loco. Ahí está, por ejemplo, lo de Spider-Man, ¿no? Ahí están estos pueblitos en donde veo que en todas las edades. Si alguien ya es como de edad avanzada, también puede ir y ir a disfrutar a los nietos. No, está pesado hasta para los bebés. Exacto. ¡Caray! Ahí están los famosos estos estacionamientos para las carriolas, ¿no? Que evitan que, que, que estás cargando al niño durante todo, ¿no? El viaje que de repente es pesado. Pero pues imagínate doscientas carriolas por ahí, pues este, también es, es muy difícil. Mira, ahí estamos viendo esta atracción de un trenecito. Lo que les decía, no todo es así como, ¿no? La, la, la montaña rusa ni, ni, ni el vértigo. Entonces, pues vale mucho la pena. Es un long world, es más para chiquitos, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, y todo está muy cerca. Está, está muy cerca Disney, está muy cerca los Universal Studios. Está Epcot, está Animal Kingdom, está este SeaWorld, este, ese les voy a platicar la siguiente semana porque la verdad es que es un, es, es una cosa, ¿no? Impresionante. Pero no sabes que también hay paquetes, tú los harás, en donde hay como que se, para que ajustarse a todos los presupuestos. Totalmente, la verdad es que hay, hay de todo, por ejemplo, yo estuve, yo estuve hospedado en tres hoteles diferentes durante este viaje y, y son para tres presupuestos diferentes. Todos muy buenos, por ejemplo, el primero es el Ramada, de allá de la de, de, de Orlando. Un tip que les voy a dar a las amigas que están viendo esto es que, eh, eh, al momento de reservar, al momento de planear el viaje, bueno, pues primero que lo hagan en temporada baja, siempre es el mejor momento para. Claro. Para ir, porque, bueno, los parques se los encuentran como mucho más tranquilos, los vuelos los encuentran a mucho menor precio y, bueno, pues, este, también la ocupación en los hoteles va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, el primero, por decirlo así como uno básico, pero muy bien, muy decente, es el Ramada, ahí en Orlando, en la zona de Kisimi, busquen esta zona de Kisimi, digamos que si el, el estado es Florida y, y el, y el, y el, y el municipio es Orlando, Kisimi vendría siendo como una especie de delegación. Que está muy cerca de los parques, pero es una nueva zona que está como creciendo y que tiene todo, todo muy muy cerca y no es tan caro como los que están a las afueras de los parques. Claro. Porque ahí el hospedaje se puede hacer como tres o cuatro veces mayor, solo por estar a diez minutos, pero el otro está a veinte minutos, veinticinco minutos, tiene todas las facilidades y es como mucho más barato. Además, supongo que habrá ya toda la infraestructura de camionista que te lleven a los parques temáticos. Estos mismos hoteles, por ejemplo, Ramada, este, Meliado Orlando y el Reunion Resort, que son los tres que visité, tienen, ellos mismos te llevan, ¿no? Parte del, del servicio que te brinda el hotel es que te lleva a los parques y te trae. Lo ideal siempre es rentar un auto para que te lleve, y estamos viendo un poquito más de esto de lo que platicaba de Medieval Times, son las cruzadas, es un espectáculo increíble con caballos, con caballeros, y la verdad es que el niño, bueno, pues está feliz, pero también pues la familia viene, además los caballeros están muy guapetones ahí para las amigas, bueno, no sabes, se la pasaban gritándole, ¿no? Y la verdad es que ellos como todos caballeros de repente se acercan a las mesas, te regalan una, una rosa y pues ya por ahí no faltaba quien le echó el teléfono al caballero, ya no sé pues si la llamaron o no, pero la verdad es que estaba bastante, bastante divertido. Entonces, bueno, pues les decía este tema del hospedaje, pues es busquen ahí la zona de Kisimi, está creciendo mucho, y si van en un grupo grande, Kisimi también ofrece estas casas vacacionales en donde puedes rentar, con, a lo mejor van dos familias, de esas que siempre hay dos familias que son muy amigas, pueden vivir bajo, en una misma casa a lo mejor una semana, se dividen gastos, y pues está mejor, porque el niño, pues ya no tienes que estarlo cuidando por todo el hotel, tiene como esta sección de la cocina, tiene dos recámaras, ¿no? Bueno, tiene muchas más recámaras, quiero decir, pero caben dos familias cómodamente, ¿no? Aparte te voy a decir algo, realmente, ¿cuánto tiempo pasas en el hotel? Si la idea es estar en los parques todo el tiempo, realmente nada más duermes, en la mañana te despiertas, desayunas rápido, y te vas a los parques, entonces, invertirle mucho a algunos de los hoteles que están adentro de Disney, no sé, son muy listos, pero no vale la pena, mejor. No, no, no. Esas de los en los parques, de las compritas, de Mickey, de más cosas, ¿no? Sí, totalmente, la verdad es que vale muchísimo la pena, digo, buscarlo previamente y toman en cuenta la zona de quicina. Y estos hoteles supongo que también te están dando estas promociones de que si tomas tantas noches te hacen un descuento en las entradas del hotel y ya te dirán las entradas de los parques temáticos, ¿no? Sí, todos estos hoteles, por ejemplo, en la zona del lobby tienen una oficina con boletos en donde de repente si no traes el boleto ya listo para Disney o para Universal o cualquiera de estos lugares, ahí mismo lo compras y bueno, pues este, está en la comodidad y ellos mismos te hacen el traslado y el regreso, pero lo que les decía, pues es mejor rentar el auto, como por comodidad, porque no estás como sujeto al tema del horario. Que a las siete pasa el último y yo quería ver el desfile con el que cierran. No, 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 no. Entonces, rentense el coche. Sí, me dejó una vez el camión así de cric, cric, diez de la noche, ¿qué vamos a hacer perdidos en el estacionamiento? Los chorro mil camiones. Sí, sí, sufres, ¿eh? No, le sufres bastante. ¿Cómo me voy? No, 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 entonces mejor ahí, la verdad es que son muy económicos por la misma cantidad de gente que está viajando a Orlando, la verdad es que se abaratan mucho los costos y al final resulta más barato, porque por ahí se te va el autobús de regreso y tienes que agarrar un taxi y ya. Es cariño el taxi. Se te fue todo el tema del ahorro, ¿no? Sí. También hay mucho para hacer, también está la parte del shopping, ¿no? Por ejemplo, hay muchos outlets, ¿no? Nuestros vecinos de Estados Unidos son los creadores de este concepto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya les estaré platicando la siguiente semana de estas cosas que nos seguimos encontrando allá en Orlando, porque hay mucho, mucho que ver. Mucho que ver, de verdad, si pueden hacerlo, si pueden ahorrar un dinerito para irse las próximas vacaciones a Orlando, pues cómo no. No importa la edad, por ejemplo. No, no importa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vámonos porque vamos a seguir viajando. Vámonos.